Hola, hola, por aquí les saluda Dante. Una joven de 18 años fue hallada sin vida en una zona boscosa de Maracaibo en el estado Zulia. De acuerdo a lo reportado por Karaota Digital, la víctima fue identificada como Audimar González y murió estrangulada. Según las autoridades, González salió de su residencia ubicada en el oeste de Maracaibo para arreglarle las uñas a una mujer, pero no volvió a casa. Cuatro días después, su cuerpo fue encontrado en la vía a la Universidad Bolivariana de Venezuela en una zona boscosa. La policía científica llegó al sitio para levantar el cadáver y lo trasladaron a la morgue. Por el momento se desconocen las causas del asesinato. Funcionarios del 6 EPC en el estado Zulia tomarán declaraciones de familiares y allegados a la víctima como parte de las investigaciones para encontrar a los responsables. Da like, comenta, comparte, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas más informaciones. Nos vemos.